Es una tarea de todos, es una tarea conjunta, es una tarea en la que no podemos perder el rumbo. Tenemos que buscar la reconciliación entre hermanos. Yo convoco a mis colegas de medios de comunicación, a los otros canales. Tenemos que buscar la reconciliación y los medios podemos ser precisamente ese centro donde se acuda y se pueda trabajar en aquello. Por eso te doy la opción, Paulita, querida, de que puedas responder un poco lo anterior, pero particularmente que nos centremos, ¿qué hacemos para reconciliar? Claro que sí, al haber sido aludida en el anterior sector, al momento que se refería de que no se tiene un proceso por el efecto de fraude. En definitiva, todos los ciudadanos bolivianos hemos podido advertir que desde un inicio, cuando nos convocaban a las primarias, ya se venía a venir un fraude. En las primarias nos obligaron a participar y que los militantes voten por cada uno, pero luego en las papeletas de sufragio ya para las nacionales, teníamos a ciudadanos que no habían participado en las primarias. Entonces, esa papeleta ya era nula, de pleno derecho, por eso se planteó el desamparo constitucional, en el cual pedía la suspensión de las elecciones, porque no podíamos ir ya con una papeleta que no tenía legalidad. En segunda instancia, todos los ciudadanos bolivianos hemos conocido en las calles las papeletas de sufragio votadas en las calles, teníamos las actas. Eso no es fraude. No es fraude engañarle al ciudadano de que se estaban llevando en bolsas los cajones de las papeletas de sufragio cuando eso debió haber tenido una cadena de custodia hasta el tribunal. Ese fraude, claro que ha sido montado desde mucho tiempo atrás, con millones de dinero por detrás, porque han tenido que emitir el doble de papeletas para que tengamos las que se encontraban en las calles y tengamos las otras que han sido auditadas. Cuando la OEA decidió hacer la auditoría y se tomó como posición, ese día yo pasaba por el tribunal, por la JJ Pérez, y veía un montón de gente con sus bolsas de mercado con cajas, y me sorprendió. Cuando pregunté, había sido que la gente estaba llevando sus cajas de sufragio de sus casas para que sean contabilizadas. Díganme si eso no era fraude. Y cuando hablamos de discriminación, quienes luchábamos en las calles porque se haga respetar ese voto, porque ya nos habían robado el 21-F, porque se cumpla lo que se había pedido en ese mandato, estaban generando las bombas Molotov, Verónica. Entonces, di antes, el ministro de Defensa lanzó a decir que nos iban a matar por docenas en cada esquina. Eran esas bombas que ya ellos sabían que estaban siendo procesadas. Ok, otra vez les voy a pedir. Entonces, no estamos hablando de cosas que están alejadas. Hay que responder, estoy de acuerdo, pero no profundicemos en la herida. Empezaremos a ver hacia adelante. ¿Qué proponemos para podernos reconciliar? Porque ahorita todos estamos heridos, lastimados, y es como una pareja. Sí, pero vos me has hecho el otro, y esto tú me has hecho antes, y no te olvides que tú me hiciste esto. Y es verdad, esto va a ser una de nunca acabar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo construimos esa reconciliación? Para construir, y yo lo único que pido es que se cumpla a cabalidad lo que dicen las leyes. La única forma en que nosotros podamos avanzar es con el cumplimiento a cabalidad de la constitución de las leyes. Si nosotros como bolivianos irrumpimos con el procedimiento legal de las leyes ya establecidas, entonces nosotros mismos estamos llegando a intereses simplemente personales y no de la sociedad en su conjunto. Considero que la unidad se basa también en el respeto al prójimo, y ese respeto que nosotros tenemos que tener como ciudadanos el uno del otro va a hacer que esa unidad, no hablando de niveles de sociedad, no hablando de discriminación, porque eso no ha existido en nuestro país, nosotros hemos convivido y hemos respetado a cabalidad todo lo que se ha ido dando durante todos estos años. Nos hemos sometido y hemos obedecido todo lo que correspondía en su momento. Entonces, que no se hable de racismo, que no se hable de discriminación, que es un poco lo primero a lo que hace referencia el presidente. Que es el elemento base, ¿no? Para ellos, pero que es falso, porque en la sociedad, en su conjunto, todos los días nos abrazamos y vivimos conjuntamente, y no existe discriminación, no existen distancias, no existen diferencias, eso es falso, y te habla quien recibe todos los días a gente en la oficina y atiende a toda esa gente que necesita, y es falso, porque tratamos siempre de ser la voz de esas personas que lamentablemente no tienen quien responda por ellos, pero lo hacemos. Ustedes, el trabajo que han realizado siempre ha sido justamente aquello falso que se diga que existe división en nuestro país. No entremos en esas falsidades. Punto. Entonces, tú estás proponiendo como primer paso para reconciliarnos, abandonar los conceptos de discriminación, que nos podrían más bien unir y nos separar y no unir. Así es. Marianela, no sé, si quieres hacer una referencia al anterior tema, no sé, y luego ya la propuesta como tal. No, pues lo que decía Guillermo, ¿no? Es no darle el lugar que corresponde a una persona como es el primer presidente, ¿no? El presidente del país y sentirse con más derecho que él a indignarse o frente a la población. Imagínate si yo tuviera que recordar, sin ser política, cuando yo era periodista, que si me queman, ¿por qué? Por defender y por decir la verdad, ¿no? En Sucre. Y ese caso todavía es indignante porque hay una injerencia desgrada. ¿En este periodo, en ese periodo, estabas tú en Sucre? Claro, yo era periodista cuando se estaba llevando adelante el proceso constituyente, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Entonces ahí casi me quemo en viva. Ah, ya, ya, ya. Todo por decir la verdad. 99% de los medios en esa época decían que los campesinos provocaban y yo no sabía que una persona desarmada provocaba, ¿no? Bueno, son cosas que cuando vamos al derecho, puntillosamente se pueden poner las palabras en el lugar que corresponde. Y ahí, cuando tienes que determinar responsabilidad, tienes que identificar qué tipo de delito se comete. Y el racismo y la discriminación ha sido, pues, estructural en el país. Y aquí voy ya a la segunda parte, ¿no? ¿Qué hacer? Dicen, no hablar. Bueno, yo hablo siempre de sinceramiento, ¿no? Si no eres sincero y franco con el otro, pues, ¿a dónde vas a avanzar? Es como que tu marido te dice, yo no te voy a engañar y a la esquina ya te está engañando otra vez, ¿no? ¿Sabe? Entonces, el sinceramiento tiene que venir con un compromiso. Y el sinceramiento es no tener miedo a la verdad. Porque si me dicen, no hable de racismo, ¿cómo no voy a hablar de racismo? Si esos días del conflicto, las señoras que emplean a las señoras del Alto y la zona sur, las estaban maltratando. Anda a decir, pues, a tus no sé quiénes que te den carne, que te den meses para vender, ¿no? O sea, el maltrato que ha habido también en esos niveles ha sido grave. Y, bueno, tendría que enseñar, y no es cuestión de minutos, de en qué consisten las dimensiones del racismo y de la discriminación en Bolivia. Pero estamos, yo otra vez, te digo lo mismo que le he dicho a la Paulita. No profundicemos en la herida. Pero, por eso, sinceramiento es clave, ¿no? Sinceramiento. Sinceramiento lo puedo comprender como reconozco los errores que he tenido. En ese sinceramiento tengo que decir también que desde la función que uno cumple, yo también he estado con señoras, señores que tienen mucha plata, que tienen apellidos de abolengo, como se decía. Eso es una mentalidad racista, ¿no? Y con gente del campo que en esa escala de valores sociales se les ha puesto como lo último, ¿no? Entonces he navegado en todos sus estamentos sociales por la naturaleza mi trabajo. Y eso también haces como abogada. Pero el que se maltrate, se pisotee la dignidad de la gente, eso ya es grave. Imagínate los motoqueros de Cochabamba, armados hasta los dientes, arremetiendo contra mujeres de pollera. ¿Qué nombre le pone uno a eso, no? ¿No? Ahora, si hablamos de hechos en los procesos... No, de soluciones. Yo reitero, no quiero seguir ahondando en la hecha. Bueno, pero si no le ponemos los puntos en las... Y el sinceramiento es difícil. Ahora, la predisposición a cambiar, dices, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos eso para cambiar esa realidad? Para reconciliarnos. Es complicado porque no depende de una persona, ¿no? Depende de millones de personas. Yo he intentado, desde que he venido a Bolivia, bueno, no a Bolivia, sino a La Paz. A La Paz, sí, sí. A legislativo. Desde que has vuelto a La Paz. Todos los proyectos de ley tienen que ver con generar justicia social, que se reconozcan de quienes cometen delitos, bueno, incluso a tratamiento psicológico, como la ley contra el racismo. Lo mismo en la 348. Todas esas leyes han sido parte de mi redacción, no son propias exclusivamente, ¿no? Entonces, hemos hecho todo eso y cuánto se ha entendido de eso, ¿no? Entonces, yo creo que las disposiciones están dadas en tanto y cuanto se respete a los otros. Y no en la balanza justifiquemos solo a unos y a los otros los dejemos en el abandono. Ok. Eso no corresponde. Eso no corresponde. Sinceramiento y un compromiso de igualdad, entonces, ¿no es cierto? Es cierto de equilibrio, si de alguna manera lo puedo llamar. Si quieres, puedes profundizar un poquito en la herida porque creo que esa es la práctica y luego ya haces una propuesta, en todo caso, para reconciliar. A ver, lastimosamente, estos 21 días que se han vivido, sí ha habido un desgaste de ambos lados. Así es. Tanto como aquí, ella dice que sí ha habido maltrato de repente en algunas casas para las empleadas. Nosotros solo hemos vivido un maltrato muy marcado, ¿no? O sea, por insultos, minibuses que no paraban, me insultaban en la calle. Y lo ha vivido trufis que me decían golpista, un montón de cosas, porque simplemente yo era un icono en la 21, donde yo bloqueaba y salía a bloquear pacíficamente. He sido golpeado por grupos de jóvenes, ¿no? Que es parte del proceso. Pero ahí entramos con la madurez que tenemos que tener, ¿no? Si nosotros vamos a vivir con esos resentimientos, nunca va a haber paz. Y ahí tiene que empezar de la educación. O sea, yo creo que eso es clave, sentarnos y crear la generación que venga. Tiene que tener otra mentalidad, ¿no? Yo me he sentado con profesores que han estado en el área rural, llenos de racismo, que han inculcado racismo en esos niños en la zona rural, que obviamente están cargados y hay grupos radicales que tenemos. ¿Y al revés? Al revés, igual, ¿no? Hay gente que ha inculcado racismo en sus casas, especialmente las señoras mayores, que tienen, como dice, tradicionalistas con ese chip. Hay que cambiar. Y obviamente se ha dado un paso. Algo que yo siempre lo he hecho públicamente, el cambio se tenía que dar. Estoy de acuerdo. Se tenía que dar ese cambio en Bolivia, pero no tan radical, no tan brusco. Y los bolivianos, la mayoría de los bolivianos, hemos entendido que esta es una sola Bolivia, ¿no? Y lo vemos en las elecciones, en las listas, que hay una mezcla. Este proceso de pacificación no se hubiera podido dar si no hubiera habido gente que quería pacificación del movimiento del socialismo, del área rural, que ha trabajado con el otro sector. Y se ha visto que sí se puede trabajar en una pacificación del país. Pero eso tiene que llegar a todos. Y estos grupos radicales de ambos lados, sí, tienen que dar un paso al costado. ¿Ya? Tanto de... Propuesta específica, dar un paso al costado. Dar un... Los radicales a un lado, ¿no? Tienen que salir de la política. Y todos los bolivianos. De repente, gente que ha estado en la calle. Del movimiento socialismo que han sufrido violencia. Del lado de los colectivos. Hablar con la gente. Empezar a tener charlas. Y hablar de esa vivencia, pero que no tenemos la mentalidad de seguir. Yo puedo decirle que yo tengo amigos, buenos amigos, que son del área rural. Para mí los considero mis hermanos. Han estado a mi lado, han peleado conmigo y la gente no los identifica. ¿Por qué? Dicen, no, él es... No, él es mi hermano y está a mi lado. Y esa mentalidad hay que cambiarla. Y Bolivia está en ese proceso de cambio. Eso nos va a llevar a la paz. A mí me cuentan cosas en este recorrido que hago escuchando a la gente. Que de verdad me estremece, ¿no? Hasta dónde hemos podido llegar. Me cuentan cosas como... Los de abajo tenían temor de que los de arriba vengan y los ataquen. Y además recibían mensajes de WhatsApp diciendo, ya están bajando los de arriba o de la ladera, digamos. Los de la ladera para no sé qué. Y los de la ladera recibían mensajes en sus grupos de WhatsApp que los de abajo, los jailones, llamemos, ya están viniendo, tienen armas y los van a atacar. O sea, era como una intencionalidad de confrontarnos de alguna manera a partir de lo que es el terror. Porque eso es terrorismo. No sé de qué lado. Porque al final era los de arriba le tenían temor a los de abajo y los de abajo le tenían temor a los de arriba. Y ambos estaban recibiendo información de que el otro, ¿no es cierto?, estaba a punto de hacerte daño. Entonces, así pues hemos construido esos días, así nos hemos quedado encerrados en nuestras casas en pánico. Así hemos estado durante todo ese momento. Entonces, esto merece primero una catarsis que la paré en algún programa que vamos a iniciar a partir del primero de marzo. Una larga catarsis donde todos botemos toda nuestra información para luego procesarla y encaminarla. Pero tenemos tres propuestas. La primera, la tuya, Paola, que es el tratar de olvidar el tema de la discriminación. Hacerlo a un lado para reconstruirnos. La segunda de Marianela es un sinceramiento y un compromiso de equilibrio. Todos vamos a tener lo mismo, nadie es más que el otro. Y fundamental tu propuesta, que los radicales den un paso al costado, porque va a ser muy difícil que se pueda resolver algo si hay gente con una visión tan miope. ¿Qué más hacemos, Paola? Considero que ahora las propuestas que debemos tener en este momento histórico también, porque esta no va a ser cualquier elección, considero que los candidatos que van a ser representantes nuestros tienen que estar con el pueblo, con la gente de a pie, y tienen que entender nuestras necesidades del día a día. Y esta unidad de que ellos bajen de esa circunstancia de candidatos a la sociedad tiene que ser ahora una realidad. Y de lo contrario, pues nosotros también como sociedad mostrar ese desacuerdo y no llegar a extremos como el que hemos tenido que llegar, que se evite siempre esa distancia del empoderamiento hasta ensobervecerse tanto y el sí estar con la población. Porque esa línea que se desestructura es la que ya no te deja escuchar qué es lo que está viviendo el de más abajo, qué es lo que necesita. Ahora, son las élites las que están en esto, porque en la cotidianidad nuestra gente sigue conviviendo, nos conozco. Aquí mi gente es casi toda del alto y nos comen la salteña del sábado y estamos todos juntos. Y la señora va y está con su casera. Y nosotros en la cotidianidad seguimos siendo un solo corazón. Pero en las élites es donde se están generando los conflictos. Ese es el gran problema, que es lo que no tenemos que permitir en esta elección. Porque esta elección justamente nos tiene que mostrar esa transformación de la cual estamos viviendo y estamos imbuidos en el día a día. Por eso me extraño siempre cuando hablan de racismo, cuando hablan de diferencias, porque no es nuestra realidad. De verdad que no la vivimos, no la sentimos. Salvo, y para ser honestos con nosotros mismos, porque hay que ser, como dice Marianela, tiene que haber un sinceramiento. Salvo esos grupos radicales y esas clases estancadas y cristalizadas, conservadoras, para los cuales es increíble que una persona apellidada Choque le esté atendiendo como médico. Es verdad, eso existe y no podemos negarlo. Son esos grupos o esa gente estancada en el tiempo de pronto. Quizás, quizás, pero ya es una minoría. Quien te habla, por ejemplo, he crecido en el alto. Hoy día tengo un círculo en el cual me muevo en todos los niveles. ¿Tú has crecido en el alto? Claro. ¿No sabía yo eso? Ah, tú eres de Villadela. Ya, ya he estado desde kinder hasta que he salido bachiller. Y mi relacionamiento nunca, por eso a mí me indigna cuando hablan de racismo, cuando hablan de diferencias, porque no es algo que lo vivo. No lo vives. Porque tú eres del alto. Claro. Pero es que no existe. Y no me va a dejar mentir, por favor, mi querido Guillermo, de que sí existe. Existe un clasismo de algunos grupos, igual que existe el mismo clasismo del otro lado. Sí existe. ¿No es cierto? Y tenemos que tratar de erradicarlo. Marianela, más opciones. A ver. Cuando llegamos a ser gobierno, le hemos propuesto a Bolivia descolonizarnos, para deshacernos de estas taras sociales, que es la discriminación. Y así está en la constitución política del Estado, en el artículo 9, entre los fines que persigue el Estado plurinacional. Dice, mira, los fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la constitución y la ley, al número 2 nos vamos, al número 1. Dice, constituir una sociedad justa, armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. Entonces, hemos constitucionalizado el tipo de Bolivia que queremos. Y cómo, además, podemos alcanzar a través de ese proceso de descolonización. ¿Y qué significa una descolonización? Es liberarse de esos prejuicios, desastar y reconocerse y convivir en el respeto y generar armonía. Pero no encontramos eso. Cuando en estos actos políticos, de querer golpear un gobierno como se lo ha hecho, se crean estrategias, o más bien tácticas, tácticas de psicosis, de amenaza, de amedrentamiento, de terror. No es otra forma, o más bien la forma de confirmar eso son, por ejemplo, esas 68.000 cuentas falsas que han respaldado ese proceso. Habría que hacer una investigación muy independiente para identificar los IPs, la construcción de mensajes. Todo eso se puede llegar a saber para poner ahí y decirle, bueno, tales son responsables de habernos dividido. Entonces, hay que hacer todo ese trabajo y implica mucho compromiso. Por eso yo hablo de cinco generaciones mirarse hacia atrás y cinco generaciones hacia adelante. Interesante esa propuesta. A mí me da mucha esperanza, igual que a Guillermo, nuestros jóvenes. Ellos son jóvenes más globales. Son jóvenes de la era de la información. Ya no están entretenidos en las diferencias. Ya no existe eso para ellos, afortunadamente. Eso me dice, debe ser decirte a vos tu hijo, mi hijo está en la universidad y me dice, mamá, hay muchas cosas que en tu tiempo eran así y en la mía ya no. Entonces, nosotros nos integramos más, nos llevamos así. Yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones, pero mi cálculo, con todas estas reticencias y cómo está estructurada nuestra sociedad todavía y con este golpe de conservadores y teniendo ahora en carrera electoral un frente que propone seguir construyendo esa Bolivia que acabo de leer y los otros conservadores, siete, digamos. Entonces, ahí tenemos claridad de que todavía este proceso es largo y por eso yo hablo de cinco generaciones y apenas hemos empezado la primera. Y de los dos lados, así como le decía a Paulita que sí hay un grupo ahí recalcitrante que de pronto no nos deja crecer. Volviendo ahora, estaba yo en Cartagena y Cartagena es una ciudad eminentemente afro. Es como que todos los afros de Colombia se han concentrado en Cartagena. Los ex-esclavos. Los ex-esclavos de la colonia. Los ex-esclavos de la colonia. La gente torturada. A los que los ponían al palo y los golpeaban. A los que le vendían la hija. A los que le violaban la mujer. Estamos hablando de los afrocolombianos. La gente que ha sufrido infinitamente. ¿Tú crees que uno siente llegando ahí algo de dolor en esa gente? Esa gente te saluda con sonrisa, te trata bien, te dice patrona, sin sentirse menos. Te dice ama, como me dijeron en Barranquilla. Si ama, dígame, sin sentirse menos. Y mi hija, porque la nueva generación es muy analítica, los miraba y me dijo, al volver me dijo, mami, esto es resiliencia. Estos son resilientes. Estos sí han procesado su dolor, pero han salido adelante. Estos sí han procesado. Y a estos se los ha golpeado, se les ha violado, se les ha vendido al hijo. Y siguen sonriendo. Y te tratan y te dicen, mi vida, en qué lo sirvo, a su orden, con todo gusto. Creo que nos falta mucho para eso. Querido Guillermo, un poco para cerrar ya todo este programa. El ejemplo que ha dado es buenísimo, ¿no? Pero voy a acotar al guito, a lo anterior, una anécdota que le he vivido. No había movilidades, yo estaba en el centro, bajando a la zona sur, tomo el primer minibús que había, me siento atrás, hasta por seguridad, a veces me sentaba atrás. O sea, que tú vives ya así como asustado. No, andaba con, entonces había dos señoras de pollera, en el asiento adelante, había una señora con otro muchacho. De vestido. De vestido. Y estaba escuchando, porque era 11 a la noche, y la señora le decía a la otra señora, señora, no va a poder entrar nunca más a la Plaza Murillo, la van a golpear. Entonces, yo escuché el relato que le ha dado, y no pude aguantarme, ¿no? Y dije, no sea mentirosa. ¿No? Eso es una mentira, porque eso nunca más va a volver a pasar, si ha pasado en Murillo. Porque yo nunca lo vi. Entonces, escuché el relato del movimiento social, pero nunca ni mi madre, nadie me dijo que nadie podía entrar a la Plaza Murillo. Y me molesté, y la señora se asustó, porque mi reacción fue tan fuerte, que se tuvo que bajar del minibús. No le iba a agredir, pero dije, no, eso es una mentira, lo que está haciendo. Está incendiando el país. Eso no se está enfrentando. Eso es lo cotidiano. Lo vivimos, ¿no? Entonces, fue de repente de ambos lados, yo lo viví de un lado. Pero, volviendo al tema de Colombia, que está en línea, yo tengo una hija colombiana, es un país hermosísimo, donde realmente se ha cruzado esa barrera del racismo. Se ha superado. Se ha superado, pero ha seguido un proceso, donde realmente toda la sociedad ha trabajado en eso, y es la educación. Yo me he sentado con colombianos, ¿qué han hecho para que no haya esa barrera? Y barreras más grandes, porque incluso el color es más fuerte, el negro. Hay el negro, hay el indio, hay el descendiente de español, hay árabes, hay una cosa, una simbiosis. Es un proceso donde hay que agarrar, sacarse, votar, todo, o sea, todos tenemos, porque incluyo, aquí Marianela debe tener sus cosas, y nosotros que hemos estado en este proceso, la prensa, tenemos que hablar con esa juventud, tenemos que ir a esas concentraciones, donde todavía hay pititas, y decirles, no se equivoquen, este país pide paz, el hecho que estáis aquí, no te da el derecho de ser violento con nadie, y de repente del otro lado, ir a hablar con la gente que quiere violencia, decir no, y realmente este parlamento nos tiene que mostrar lo que realmente es un parlamento, lo que no hemos vivido, estos 14 años y ella ha sido parlamentaria, pocos han sido los parlamentarios que realmente han sido un ejemplo para nuestra sociedad, esto tiene que cambiar. Mil gracias Guillermo por haber estado con nosotros, un gusto haberte tenido en el programa. Yo te agradezco, es un placer siempre estar en tu programa. Gracias Paulita querida, siempre es un gusto tenerlos a todos, gracias. Muchas gracias, de verdad, maravísima. María Nela, gracias también por todos los consejos, el análisis, y creo que construyendo, porque al final nuestros hijos, nuestros nietos, van a crecer aquí, te falta pasar abuela, pero yo ya, así que hay que cuidar este país. Pero hay que seguir trabajando en la liberación mental, y evitar que se vuelva a naturalizar lo que pronto Colombia lo vive. Te cuento que en el nivel de estudio de derecho hay mucho que tienen que todavía avanzar, pero nosotros hemos avanzado en la concientización, pero todavía nuestras actitudes son difíciles de liberar, ¿no? Por eso hemos planteado una educación también diferente, que es difícil con las personas y adultos, ¿no? Me tengo que ir. Y hay que reeducar a nuestros adultos. Y como dicen también, hay que orientarse en la juventud, hay que orientarse en los niños, hay que quitarse esas taras que nosotros tenemos, y dejar que nuestros hijos sean ciudadanos del mundo, sin esas mentalidades de división, de razas, de etnias, de especies, inclusive que amen a todos. Hasta el día de mañana. ¡Gracias!